Al Villarey, Discotec, Batichica, Estéreo y Bonsámano. ¡Woo! Todos los solteros y solteras. ¡Come on! ¡Perdón a mis batimaniáticos! Siempre con la Batichica, Estéreo. ¡Queremos ver ese puño arriba! ¡Woo! Y por supuesto, queremos mandarles un cordial saludo a la gente de Toluca. La gente de Pueblita la Bella. ¡Come on! ¡Wow! ¿Y quién no bailó estas melodías, chamacos? ¡Woo! Recordando a mi gran amigo Albert Wang. ¡Alberto Castelán! ¡Woo! ¡Woo! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a recordar las mejores melodías, chamacos! ¡Solteros, solteras! ¡Suscríbete al canal! ¡La auténtica y original Batichica es serio y buen semana! ¡Vamos, chicos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los grandes amigos de Escándalo, Gajor Mix. Come on, Patichica Estéreo. Yeah. Yeah.